... mirando las flores levanta la cara arriba de cara un poco y mira igual, levanta las flores levanta a ver, Chasio, ganando coger las flores con batrón no, un poquito de lado levanta las flores mi amor ¿Vamos ya? ¿Vamos ya? ¿Vamos ya? ¿Vamos ya? ¿Vamos ya? ¿Vamos ya?